Música Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Ese juego que tiene en tus caderas A cualquier hombre o ni habilidad Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te apoderas Si tú te apoderas yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Lleva a hacer el amor como aquel día Lleva mi cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Iron Man Dame un minuto contigo disfruto Se vuelve y me deja gruto Si me das la verde ejecuto Si tú eres la jefa me recluto Deja que ocurra Caliente que el tiempo transcurra El ambiente la pone ardiente Se pega y en el oído me susurra Abusa y me engatusa La falda más cara combina con la blusa Vete en mi mente como una ingruza Yo les digo que lo haga y no se reduza Hazme más Yo me llevo en la nave si tú te vas Y quizás me digas que quieres más, más Yo quiero saber lo que tú das Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llevame al cielo a volar ¿Dónde se aprendió la casa? ¿Sabes que tu cuerpo? Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura ¿Sabes que tu cuerpo? Es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene el borde de la locura Don't wanna live is an untold story Rather go out in a blaze of glory I can't hear you I don't fear you I'll live now cause the bad guy lasts Badger bullets with your broken past Well I can't hear you